Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número? Por ejemplo, entre 2. Sí, porque para que se pueda entre 2, deben terminar en cifra par y sí cumplen, así que entre 2. Entre 2, 34. Entre 2 es 4. Todavía terminan en cifra par. Ahora, entre 2, 17. Por acá, entre 2 es 2. 2 todavía se puede entre 2, pero 17 ya no. Es más, 2 solo podía dividirse acá entre 2 nada más y como 17 justo no se puede entre ese único número, ahí termina. ¿Por qué? Porque ya no se dividen entre un mismo número. Ahora, multiplicas acá 2 por 2, 4. Y esta es la respuesta. ¡Gracias!